Durante la emisión de hoy del programa matutino de Televisa Hoy, Galilea Montijo realizó una recomendación a sus compañeros famosos, no darle más entrevistas a Jordi Rosado. Esto lo dijo Gali después de que varias celebridades se han metido en fuertes contratiempos recientemente por haber soltado la lengua en estas entrevistas. Días atrás, el conductor Jordi Rosado fue sumamente señalado por la entrevista que concedió Luis de Llano. En esta, el productor de Televisa revivió el tema de su romance con Sasha Sokol, pero Luis de Llano no ha sido el único que ha generado algún contratiempo con estas entrevistas. Recordemos que Jordi también metió en un gigantesco contratiempo al político y actor Roberto Palazuelos, sin embargo, en el programa Hoy, la también conductora Andrea Legarreta. Recuerdo que hay otra persona que también hace que los famosos saquen sus trapitos sucios, y es precisamente el escorpión dorado. Y es que debido a la gran cercanía que muestra Jordi Rosado con estas celebridades, ellos se sienten en confianza y empiezan a contar cosas de su vida íntima. Por lo tanto, Galilea Montijo destacó que no se debe de ir a dicho programa de YouTube. Ante este comentario, Andrea Legarreta, un poco extrañada, destacó que el 100% de la responsabilidad no era de Jordi, sino más bien de la persona que está soltando tantas intimidades. Sean peras o sean manzanas, como lo hemos visto en muchísimas ocasiones ya, Jordi Rosado a los famosos no les pregunta cosas específicas. Son las celebridades quienes están empezando a contar alguna cosa en general, y de repente sueltan algún detallito, que hace que la situación se haga mucho, mucho más grande. Además, debemos hacer hincapié que a la conductora Galilea Montijo, por supuesto que no le gusta hablar de sus escándalos. Muchos programas de espectáculos han mencionado sus chismes, en los cuales se menciona su oscuro pasado. Es posible que por esta razón Galilea quiera dejar atrás toda esa historia. El ex conductor de otro rollo también hizo hincapié en sus redes sociales, que él no borrara la entrevista que le hizo a Luis de Llano de su canal de YouTube. Después de que Jordi sacara esta entrevista a la luz, fue que Sasha tomó la decisión de que en sus redes sociales hablaría su versión de la historia. La cantante de Rueda Mi Mente aseguró que Luis de Llano se aprovechó de ella, porque todo el tiempo de su relación ella fue menor de edad. Los internautas principalmente señalaron a Jordi, por no haberse escandalizado o sorprendido, cuando Luis de Llano le confirmó esta relación. Pero lo cierto es que esa relación ya era pública desde hace años y años atrás. Simplemente en esta ocasión fue diferente, porque Sasha dio a conocer su versión de la historia a través de redes sociales. Además lo hizo en el Día Internacional de la Mujer. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.